La verdad que muy contentos, esta línea de transporte desde el Hospital del Cruce, pasando por el Hospital Mi Pueblo, por el Hospital Modular, por dos polideportivos, en donde va a pasar por un montón de barrios y bueno, va a poder significar que la gente pueda transitar mejor, que pueda manejarse con transporte público, con colectivos nuevos como estamos viendo en nuestras espaldas. La empresa ha comprado 12 unidades 0 kilómetros que van a venir a reforzar el sistema de transporte de Florencio Varela. Seguimos ampliando, seguimos creciendo en obras por los lugares de máximo tránsito, como urgencia sobre lo importante. No era algo que estaba planeado, digamos, surgió por un motivo de Varela que lo pidió, lo que es el municipio, pero se pudo llegar a concretar y poder agilizar lo que es el tema tránsito. En la actualidad, hoy, digamos, tenemos a media hora, hoy es media hora, ¿qué se piensa achicar a 22 minutos más o menos? Y en la duración de la cabecera, a vuelta de la cabecera, de dos horas 20. A pesar de la pandemia, seguimos trabajando muy fuerte y seguimos ampliando cada vez más la red vial y también las líneas de transporte colectivo, para que nuestros vecinos puedan desplazarse dentro del distrito de la mejor manera posible.